Oye, no te copies papi, ellos no saben que no están en este nivel, el mismo es siempre. Te comencé a querer, desde que tenía el primer día, te amaré tanto y tanto, como jamás alguien te adoraría. Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías, me volví como un loco, como si fueras la única que existiría. Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía, y aunque sé que me preguntaste, que adentro de ti no querías, no querías. Ay si, buena música. My friends, tu camarón. Soy un hombre inocente todavía, necesito una mujer, que en las noches me alería la luna, volando alto sin dejarme caer. Esa mujer, tiene que ser tú, me lo dice el corazón, que tú eres la mujer, no te vayas a resistir, ven enséñame a ser el amor. ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de la mujer por primera vez? Maestra, enséñame a ser, Maestra, enséñeme a usted. Se oyen rumores en las calles de que yo estoy ando llorando Buena música Y si la gente suquiera que en verdad eres tu Me emociona Me emociona Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que gustan Cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste ser peor Y me salió una asesina Una asesina que pueda matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver El Chico y la Recusión en contra de tu mano He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay mamito Romero es un pobre infeliz Come tell me please, who will it be? Am I your daddy? Am I your kid? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Cántale Luisa, como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra Bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven dime ahora, decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte así morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno Dígale Raulín Esto te quedó bien, cabrón Oye, no te confies, padre No me mires así, me duele verte llorar Para mí no es fácil Pensarte que ya no hay más amor Y que soy tu mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Que me comerá en mordimiento ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuelas ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre ¿Quién sabe? Que si mientras conmigo Durmiendo El día que me ahoga De salud Por lo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí Al jurarte que él ya fue algo a pasar Y que no pienso en él Cuando estamos a solas Amándonos Y que he borrado sus huellas Y olvide su voz ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuelas ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Siempre es que sabe Si mientras conmigo Durmiendo El día que hay ahora Besando en los barrios Así como hacemos nosotros Te aprovechan de mi noveles Y me quedo El día que hay ahora Tiene que tiempo a salir Faj� en mi novelulito Agregando A veces Que mi amor Crece y crece Pero tú deslagreces A veces, me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre, que ha logrado lo que yo no pasa a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir, perdón por hacerte vago Y por ti, vivo aniquilado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos El odio que él te haga feliz, a mí Nada me entendía, pero entiendo, que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Cielo sus besos, sobre tu cuerpo, la línea de amor de la vida Suena DJ Buena música Un, dos, dos DJ Chris Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento Lo revuelven todo, y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré Si me dejas por dentro, con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna y mil perdones Que al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llanto, de tantas canciones De una luna roca, como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Loto Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro, con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves rock Te pido de rodillas Luna no te daches